Pasan las novelas, pasan la vida real, le pasa a Agatha. Las amigas de verdad no existen, es el colmo. ¿Qué le hizo a la amigucha? Está saliendo con mi ex novio. ¡No! Mi amiga. ¿También no recibe lo que uno da hoy? Agatha es una persona muy difícil. Usted es como una abuela para mí. ¡Ay, Sebastián, qué lindo! Vean, yo soy de los que prefiere pedir perdón que pedir permiso. ¿Pero qué tiene? ¿Qué le pasó? Eso es varicela. ¡Tiene! ¡No! Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.